Recomienda a la Comisión Federal de Electricidad cuidar del consumo de la energía eléctrica durante esta Navidad y Año Nuevo, en que las luces ornamentales y el arbolito, dependiendo del número de series y el tipo de tecnología que se utilice, podrían disparar el pago del servicio durante el primer bimestre del 2011. El ingeniero Capi Madera Gil, superintendente de la CFE, indicó que sería difícil hablar sobre un incremento estimado sobre el consumo general, debido a que al menos las luces ornamentales LED consumen menos energía eléctrica y no son tan propensas a generar cortocircuitos como las líneas comunes incandescentes, que son más baratas, pero acaban consumiendo más energía eléctrica. Recomendó que las lucecitas de los arbolitos de Navidad, como las que están adornando los hogares, deberían solo de estar encendidas por horas, al aunarse este consumo de energía eléctrica al resto de los aparatos electrónicos de casa y lo que finalmente sí generará un incremento en el primer pago del recibo durante el 2011. ¡Gracias!